Hola amigos de Turmotor, estoy a bordo del Jack Lander 4252, un tractor pesado 6x4 de 430 caballos que tiene una estética modernizada, una nueva cabina con piso bajo que lo hace competir con los mejores del mercado. Jack Motors presenta su nuevo tractocamión Lander 4252, un poderoso modelo de 430 caballos de fuerza. Con tracción 6x4, el Jack Lander 4252 puede enfrentar autopistas y carreteras, además de caminos dificultosos. Conoce este nuevo integrante de la flota de larga distancia del Jack Motors. Nueva cabina con diseño propio de Jack Motors, piso plano, gran comodidad y aptitud, para no perder el confort ni los viajes más difíciles. Conoce las ventajas del Jack Lander 4252 en todo Chile, en la red Dercomac y en www.dercomac.cl. Alta eficiencia en larga distancia. Alta eficiencia en larga distancia.